Es el sentimiento, cariño y amor de una linda guanca americana y por si acaso, solteriza Isabel Guayanaí, tocando de gana y poniéndole el sentimiento en cada canción. Ahora sí, ahora vamos, Isabel. De los carnavales, los carnavales, los carnavales, los cielos, cantando, bailando, yo recuerdo el vivo, cantando, bailando, yo recuerdo el vivo. Yo no te aprecio, ni nada, riqueza, yo no te aprecio, ni nada, riqueza, solo te aprecio, cariño y sincero, solo te aprecio, cariño y sincero. ¿Con qué sentimiento cantas Isabel Guayanaí? Tus fracitos lindos desde el cielo siempre llenan tus pasos. Nordés, don Adriano, Isabel Yance, el brujo Buayalay, a何 de ti no han hecho disttiéndolo. Él seery en la gloria de Dios. Amada casa en tu paría, ando en tu espalda, hay un ruido mío. Cantemos pariremos, llena paixánico, cantemos pariremos, llena paixánico. Ya está bailando, me disparando, que la gente no te va a bailar, y no te va a bailar. Aire Perú, danzas folclóricas, gimnasia. Sos soiles para salvación. Y en rituals como una barta así, y en Swe vä a bajar, y learntas de los grandes bailarás. Y en wrinkles como una mujer, una gente no te va a bailar, y no te va cenar. De hecho existe toda esta la bien tercera. Ay, como hoy yo te quiero Si tú me quieres Ay, como hoy yo te quiero Aquí está la llave de mi corazón Y no va a salir todo el año de mi vida Aquí está la llave de mi corazón Y no va a salir todo el año de mi vida Si tú me quieres Ay, como hoy yo te quiero Si tú me quieres Ay, como hoy yo te quiero Aquí está la llave de mi corazón Y no va a salir todo el año de mi vida Aquí está la llave de mi corazón Y no va a salir todo el año de mi vida Y no va a salir todo el año de mi vida Amor mío, haremos una amanteza ante Dios Queremos y amarnos hasta la muerte Hasta que el cielo seguiremos amándonos Porque nuestros corazones nacieron para dulce y adulto Y no va a salir todo el año de mi vida Y no va a salir todo el año de mi vida Y no va a salir todo el año de mi vida Esos lágros que pudienes me arrabando al corazón Cochila no haja, ándido me mató Cochila no haja, ándido me mató No haja de noche, cochila me mató No haja de noche, cochila me mató Cochila no haja, ándido me mató Cochila no haja, ándido me mató No haja de noche, cochila me mató Anna haja de noche, cochila me mató Anna haja de noche, Anna haja de noche A pani nena le mató And Dee Mace da noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!